Hola, bienvenidos a la ruta gastronómica. Mi nombre es Irma de Fernández y hoy vamos a preparar unos tamalitos blancos. Los ingredientes para estos tamalitos son únicamente nuestra masa, manteca de cerdo o aceite y sal. La masa ya la tenemos aquí preparada, tiene que estar muy blanda para que los tamalitos queden suaves. Le agregamos la manteca, también pueden agregarle aceite, si ustedes quieren con aceite o con manteca. Y luego le agregamos la sal. La sal será al gusto. Y lo revolvemos todo hasta que esté la mezcla bien hecha. Ahora que ya hemos mezclado nuestra masa, vamos a tomar nuestra tusa en la mano y vamos a empezar a llenarla. Esto pueden hacerlo del tamaño que a ustedes mejor les convenga. No hay un tamaño especial para los tamalitos blancos. El tamalito blanco lo ponemos a cocinar una hora porque como no lleva carne no es necesario que esté tanto tiempo en el fuego. Con una hora es suficiente. Nuestros tamalitos han llegado ya a la hora de su cocción. Así que los invitamos a degustarlos en la ruta gastronómica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!